Blinda palomita que volando vas a sentar tu vuelo en mi quebrachar No te vayas lejos, deja de volar, que los capilanes te pueden casar Con un pajarito carta mandaré para que te alcance y te haga volver Luego en el camino te recordará las ingratitudes que tu amor me da Dulce palomita, pico de coral, no seas altanera con este sorzal Si vives solita como vivo yo, venite a mi nido, cabemos los dos No me mires tanto, ciego quedaré, la luz de tus ojos me puede perder Palomita ingrata, no me pagues mal, tanto que la quiero y se hace derrogar